hola mi gente buenos días a todos muchas bendiciones hoy le traigo una receta voy a hacer ropa vieja una receta cubana lo primero que vamos a hacer es que vamos a ablandar nuestra carne en una olla de presión con un hojito laurel por lo menos así me gusta y después ya regresamos para el segundo paso porque hay que deshilachar la carne se coge una carne segunda como verán ahí cantidad necesaria y pues ya regresamos después que ya esté blanda la carne y otra cosa el caldo de la carne no se bota ya regresamos le damos aproximadamente unos 30 minutos para que se ablande bien y ya regresamos para empezar a hacer el segundo paso bueno mi gente a la vez que tengamos así ya nuestra carne deshilachada ok lo que vamos a hacer es que del mismo líquido recuerde vamos a reservar un poco de caldo de ese mismo caldo para ponerle no tal vez no se lo ponemos todo ok entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner en cuba normalmente se usa la manteca de cerdo pero yo aquí le voy a poner aceite para el que la quiera hacer la receta original manteca de cerdo vamos a poner nuestro nuestra cebolla ajo y el ají y extra opcional esto es opcional yo cogí unas hojitas de orégano pero esto es opcional la receta original no la lleva vamos a poner el laurel vamos a poner el laurel vamos a ponerle la salsa ya que lleva ustedes le echan la cantidad que crean necesaria vamos a esperar a que se nos dore un poquito nuestro pochado y ya regresamos para seguir con el siguiente paso vamos a coger y a la vez que se haya cochado ya un poco nuestro sofrito vamos a poner nuestra carne vamos a ponerle nuestro puré vamos a ponerle vamos a ponerle un poco de pimienta esto es cantidad necesaria esto es cantidad necesaria vamos a revolver y lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a poner un poco de vino seco más o menos unos 80 mililitros para la cantidad de una libra de carne ya tripiada o 500 gramos vamos a poner nuestro caldo pero no lo vamos a usar todo solo un poco como verán le vamos a bajar el fuego esta carne se va a ir cocinando o sea ya está cocinada pero para que se acabe de cocinar la vamos a tapar la vamos a tapar y lo que va a necesitar son 6 minutos ok así que ya la tapamos ahora y esperamos 15 minutos ya regresamos para ver la terminación de nuestra carne recuérdense en el fuego bajo bueno mi gente aquí la terminación ya de nuestra ropa vieja espero que haya sido el agrado de todos ustedes normalmente en Cuba se acompaña con arroz y plátano macho frito el plátano maduro también lo podemos acompañar con frita de boniato y queda espectacular así que esto ha sido todo por hoy desearles un buen día muchas bendiciones y como siempre digo si Dios quiere y lo permite pues seguiremos en la siguiente receta o en el siguiente vlog chao mi gente